Chino, 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 Chino Guacamole, Chino, Guacamole Buenas noches, hola Guau. ¿Cómo fue? Guau, tu perejero, viva el derramero, y que son mameros, mal de mamá. ¿Qué es lo que? Guau, tu perejero, viva el derramero, y que son mameros, mal de mamá. Se está ahogando, bebé coquillao. Con tanto disparate que se ha grabado. Hay muchos merengueros todos desafinados Y se han convertido en rapero frut-rao Él tiene malas palabras, tiene la cabeza Y se pone contento si un macho lo venza Él se convirtió a veces de niña fresa Y toco como una loca, yo no cojo esa Pa' ser un buen merengue, no hay capacidad Quieren mezclar el merengue con rap Yo sé que esta no es mi línea, esa es la verdad Pero yo canto esto, fuck you, que lo guau, que lo guau Hay muchos merengueros, vivas de raperos Y pesos pameros, va a ser mamá Hay muchos merengueros, vivas de raperos Y pesos pameros, va a ser mamá ¡Bien! ¡El Mambo! ¡Aguan! 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 ¡Baby Fink! DJ Danny Esto es mío Tú lo jay Tú lo jay Y tú lo jay Tú lo jay Tú lo jay Tú lo jay Allá Tú lo abes Tú lo jay Tú lo jay ¡Bien! Cuantos perenqueros, ribandos raperos Tienes son banderos, no hay que mamar Buenas noches, no hay mucho tiempo No puedo hablar mucha vaina hoy Vamos a encender de una vez, vamos a tocar de una vez Santo Domingo, mano arriba, los dominicanos, mano arriba Los dominicanos, mano arriba, juezitos, mano arriba ¡Way, me hizo fucking dope! Yo a los grupitos típicos les estoy hablando Yo tanto a los mismos siempre fusilando Ellos se creen que están acabando Y es con esas drogas que se están tragando Y yo se paro, paro, especialmente Tiene guía de unidad delante de la gente Los buques de FBI, son delincuentes Y unos juyua fucking presidentes No veas leones que yo le estoy casando El que la delincuencia está controlando El robo y la fiesta le está cortando No me jodas, que rojo, me estoy guiando Joder, merengue, ¿qué pasará? Si Rubi, pera y sed, teotraba el rap Que Sorinta y Villalona ya no cantan más Yo creo que el mismo diablo a todo lo va a llevar Y eso es loco, pero cada día crece Me miro y respeto, todo se merece Pero hay que buscar dos viejas pa' que les recen Porque es que su merece, todo se parece Cuarto pedrequeros, vivan de raperos Riquen son panderos, guay se mamá Cuarto pedrequeros, vivan de raperos Riquen son panderos, guay se mamá Vuelve el mambo Somos locos Las sombras Por otro mambo Que estamos en vivo Por otro mambo Música DJ Lobo Música Dicen son bamboros, al simbamba